Vamos a entrar y la vieja tiene perros en el refrigerador, ayuda por favor. Miren, no les estoy mintiendo, de verdad, la vieja tiene perros en el refrigerador. La búsqueda de un perro robado terminó con este hallazgo. Desde hace dos años, habitantes de la colonia Bosques de San Sebastián, en la ciudad de Puebla, sospechaban que su vecina María Consuelo robaba mascotas, pues los perros callejeros y hasta algunos de casa desaparecían. Es una vez que me cacho a su niña a las dos de la mañana, que estaba estirando su manita para agarrar mi gato, pero yo se la agarré y le digo, no, mi gato, no, ¿cómo te lo vas a llevar? Ellas salían una, dos, tres de la mañana a robarse los animales. En varias ocasiones, los vecinos dicen que habían ido al departamento de María Consuelo porque olía a podrido y a perro muerto, pero no encontraba nada. Hasta anoche que lograron entrar y transmitieron en vivo por redes sociales. Compartan este en vivo, de verdad, la vieja tiene un perro en el refrigerador. Ya entramos a la casa. Este perro no deja que pasemos porque los demás perros están ahí adentro. Y queremos sacarnos, por favor, si vives en Mástez de San Sebastián, ven a apoyarnos. Entramos al domicilio y había dos refrigeradores. En el primero, únicamente había un perro y un gato. Y en el otro refrigerador había más perros y más gatos, alrededor de cinco o seis más, yo creo. En el tambo todavía había más animales destazados. En una recámara encontraron machetes, palos con clavos. Que con eso les pegaba o los mataba. Más vecinos llegaron al lugar y encontraron a los animales encerrados en jaulas o atados con cadenas. También encontraron a los dos hijos de María Consuelo en malas condiciones, uno de ellos con discapacidad motriz. Al ver esta escena, los vecinos intentaron linchar a la mujer. Tuvieron que llegar diez patrullas con policías municipales para lograr rescatarla. Después se la llevaron detenida por el delito de maltrato animal y abandono de persona. ¿Quién llora? Cuando mató las carros no sentía feo. Asesina. A ver, comemos hijos. La policía municipal de Puebla contó en total 29 perros, 13 gatos, dos conejos y una paloma. Estaban vivos, pero en tres refrigeradores hallaron bolsas negras con los cadáveres de cuatro animales. Ninguno de ellos era el perro al que originalmente buscaban. Los vecinos dicen que María Consuelo vendía tortas de milanesa y carne enchilada fuera de la parroquia del Espíritu Santo. Y nadie les quita de la mente que mataba a los perros y gatos para venderle su carne ya cocinada. Difícil de aceptar porque a lo mejor uno fue comensal de todo esto porque al final de cuentas no sabe uno lo que está comiendo. Tenía consejo discapacitado y yo creo que causaba lástima en la gente por hacer un buen acto, le compraba la carne o le daba dinero. ¿Qué diablos está pasando? Esta tarde una fundación de defensa de los animales, una fundación que se llama Patitas Enlodadas, presentó la denuncia formal contra esta señora por maltrato animal. También llamó a los afectados a ir a denunciar y llevar pruebas al Ministerio Público. Imagen Noticias con Ciro Gómez Leiva, lunes a viernes 10.30 pm. Participa en Imagen Televisión.